Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a hablar de economía, la gran preocupación hoy del pueblo boliviano y hemos invitado a Pablo Mendieta, quien es economista, director del Centro Boliviano de Economía, que es un centro de estudio de la CAINCO, una de las organizaciones empresariales más importantes del país, que han publicado recientemente un estudio, un estudio diría yo, en el cual han titulado Ideas que suman propuestas para repensar la economía. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación. Óscar, gracias en todo caso por estar nuevamente en este espacio y con gusto para discutir esta propuesta de CAINCO. Pablo, antes de entrar en la propuesta, tuve la oportunidad de asistir al último foro económico de la CAINCO y ustedes ya hacían una caracterización de cuál es el principal problema de la economía boliviana. Me gustaría que, antes de la propuesta, porque siempre es bueno identificar, por así decir, la causa antes de ver los efectos. Yo diría que en el foro económico del año pasado todavía costaba, por así decir, pronunciar al conjunto del país, ¿no? Hablar de crisis. Hoy hasta el presidente ya habla de crisis. Bueno, ¿cuál es el origen de esta crisis o cuál es el principal problema? A ver, esta crisis es una crisis, primero, en términos técnicos, bastante común para la historia reciente de la humanidad. Es una crisis de balanza de pagos. ¿Y a qué me refiero? En una base de datos de la Universidad de Harvard, para 60 países, en promedio, cada país tenía como 20 crisis desde 1800 hasta el presente. Y no es una crisis que sea ajena a los países emergentes, sobre todo, y los países emergentes que tienen tipo de cambio fijo. El año pasado, evidentemente, se hablaba de qué hacer para recuperar, etc. Pero en este momento estamos, de hecho, en una crisis de balanza de pagos, en la que ya no existen los recursos como para sostener el régimen cambiario. ¿Cómo explicarías para los no economistas la crisis y la balanza de pagos? Supongamos de que yo tengo el compromiso de gastar 500 bolivianos cada mes. Estoy poniendo un número al azar. Y de repente yo tengo un gasto que digo, ya voy a entrar, voy a hacer este gasto porque creo que voy a poder en adelante hacerlo. Y me he comprometido a tener los 500 bolivianos. Empiezo a gastar, empiezo a gastar y sube cada vez mi gasto. Y en algún momento voy a tener que ajustar mis cuentas. Ya no va a ser sostenible que yo siga con ese patrón. Bueno, en este caso, para un país, el tipo de cambio fijo es el que establece ese techo. O sea, dice, no, usted no puede gastar más de esto. Pero si yo quiero gastar más, es perdiendo reservas. Y las reservas se agotan. Ese es, tratando de ser lo más sintético posible, una crisis de balanza de pagos, una crisis cambiaria en la que está el país. Bueno, ¿y cuál es la magnitud, el nivel de profundidad de nuestra crisis? Eso es curioso porque la mayor parte de las crisis de balanza de pagos de años anteriores fue muy aguda en otros países. ¿A qué me refiero? De que básicamente uno observaba que inmediatamente, haciendo la equivalencia, el tipo de cambio subía a 14, a 21, o inclusive podría haber subido a 200 bolivianos. O sea, haciendo la equivalencia con nuestro 7,696. Pero en este caso ha sido una crisis en cámara lenta, como alguien me decía alguna vez, ¿cómo anda tu país en crisis en cámara lenta? Va a ser un caso de estudio boliviano en eso. Sin embargo, hoy día ya se manifiesta plenamente. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio paralelo está muy por encima del oficial, los precios ya están subiendo y la actividad ya se está contrayendo. Entonces ya vemos los signos del deterioro. Pablo, justamente por tu última frase, vos decís, claro, es una crisis de balanza de pagos. Cuando uno ve el noticiero, la gente común comenzó quejándose, faltan dólares. Y ahora se quejan, han subido los precios, sobre todo de los alimentos. Bueno, va un poco con la definición ya más conceptual que acabas de dar, de que obviamente el tipo de cambio se deprecia, los precios suben, eso, inflación, y se contrae la economía. Y se contrae porque, como Bolivia depende de insumos importados, básicamente disminuye la disponibilidad. Y Bolivia está cayendo al 1,7% al mes de marzo de este año. O sea, ya está sintiendo el aparato productivo la crisis. Recuerdo que en una, en una de las exposiciones del último foro de la CAINCO, uno de los conferencistas decía, normalmente los gobiernos no quieren variar el tipo de cambio para que la inflación no se incremente. Sí. Pero, al parecer, como que hay alguna barrera que se ha superado porque sí ya están subiendo los precios. Yo creo que en general, pero sobre todo los de consumo básico. En general, los precios están subiendo, se están acelerando. El índice de precios al, por mayor, y al productor ya muestran aumentos de 2% en un mes, 15% en 12 meses. O sea, ya son alzas grandes. Entonces, ya la inflación está subiendo. Pablo, y tanto en el documento como en las presentaciones que se hicieron por parte de la CAINCO en este foro que estamos comentando, ya se usa abiertamente la palabra ajuste, que parecía siempre casi un tabú pronunciarla. ¿Por qué ustedes consideran así, con esta vemencia, que la solución pasa por un ajuste? Es que no puedo yo gastar, en el ejemplo de los 500 bolivianos, no puedo estar gastando 700 y generando 500 bolivianos. En algún momento tengo que decir cuál es mi realidad. Ese es el detalle. Estamos gastando más dólares de los que recibimos. ¿Cómo hacer este ajuste? ¿Cuáles serían los principales elementos? Lo que nosotros consideramos en el ámbito de ajuste es que son cuatro elementos básicos. La parte fiscal, la parte monetaria, la parte cambiaria y el cuarto, que es fundamental, la parte productiva. Son cuatro elementos que indisolublemente se deben hacer para recuperar la economía. Si los pudieras regrasar, por ejemplo, la parte fiscal. La parte fiscal, uno, es indispensable. Los otros tres pilares, la parte monetaria, cambiaria y productiva, no se van a poder hacer si no hago la parte fiscal. Y la parte fiscal es, ¿cómo reduzco el déficit de 30? Supongamos, no tenemos las cifras hasta el momento, pero pensemos que está en torno a 33, 34 mil millones de bolivianos, que es una cifra gigantesca, es la más alta en la historia de Bolivia. ¿Cómo hago para reducir? Y uno, inversión pública en empresas públicas y dos, subvención o subsidio. Esos son los dos principales elementos. Hay otros más, pero yo me concentraría en esos dos porque básicamente liberan mil millones de dólares y 10 mil millones de bolivianos para crédito. ¿En la parte monetaria? Es que el Banco Central deje de prestar libremente al sector público. ¿A qué me refiero? Esos 34 mil, 33 mil que no sabemos, por lo menos 29, 30 mil son del Banco Central. Entonces, ya no tiene que prestar de ese lado. Y mencionabas también que necesitamos en la parte productiva. Sí, pero en la parte productiva es la que nos va a decir cuánto va a durar la crisis. ¿Por qué? Porque la producción es fundamental para la recuperación en términos de generar dólares. Eso es fundamental. Ahí ustedes mencionan la necesidad de priorizar sectores que tengan capacidad de reacción rápida. Sí. Entiendo que es para obviamente producir y exportar más y así generar más divisas. ¿Cuáles son los sectores que ustedes han identificado? Bueno, agropecuaria, que también está relacionada a cárnica, forestal, está turismo y servicios digitales. Y el sexto es lucha contra el contrabando, especialmente de combustible. ¿Y qué necesitan estos sectores para poder incrementar su producción y exportación? Liberación de exportaciones, biotecnología, reglas claras, cosas de sentido común. O sea, ese es el detalle fundamental. No son medidas que uno pueda decir, saquemos de acá. No. Son medidas de sentido común que puedan ayudar a estos sectores. Y lo curioso es que muchas de esas medidas no requieren, por así decir, grandes inversiones. No necesitamos hacer una carretera de mil millones de dólares o una represa. No. Son casi todas decisiones de política económica, medidas del sistema de regulación sectorial o medidas administrativas. Definitivamente. O sea, son medidas que se pueden implementar en uno o dos años para que la economía se recupere en tres a cuatro años. Pablo, el tipo de cambio, obviamente, es la preocupación inicial del ciudadano común, ¿no? Ahora está sintiendo también el tema de los precios. ¿Qué hacer para poder estabilizar el tipo de cambio? Y quiero recordar que en el foro económico de la CAINCO del año pasado, del 2023, un ex ministro de Argentina, me recuerdo, él decía, bueno, en este momento ustedes tienen un diferencial del 10% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Y no olvido que él dijo, bueno, la buena noticia es que si es 10% todavía se puede hacer cosas para evitar que eso crezca, digamos, ¿no? La mala noticia es que nosotros comenzamos a decir, así decía, por Argentina, ¿no? Bueno, el tipo de cambio llegó hace algunas semanas a estar en algunos días a casi o al 100% en el diferencial. Hoy ha disminuido, pero bueno, ya está por encima, creo que del 60%. Claro, está en 11 bolivianos aproximadamente a la fecha. Ahora, el tipo de cambio... ¿Qué hacer frente a eso? El tipo de cambio tiene tres pasos. Uno, permitir transacciones en moneda extranjera. Que yo vaya al banco y le diga, quiero comprar, o a la casa de cambio, quiero comprar 100 dólares a 15 bolivianos. Perfecto, es un trato entre privados. El Estado mantiene su tipo de cambio a 6.96. Dos, tenemos que resolver la deuda que tiene el sistema final, el Banco Central con el sistema financiero, para recién unificar el tipo de cambio y, tres, dejarlo flotar. Esa es la propuesta. Pablo, hay una parte de la que ustedes mencionan también que se debiera dejar más al mercado, el tema del tipo de cambio, por lo menos el acceso a las divisas, ¿no? ¿Vos coincidirías en que estos saltos que han habido en el tipo de cambio, por así decir, paralelo, han estado vinculados a momentos en los cuales se han anunciado algunas medidas de regulación financiera, por así decir, que en lugar de estabilizar el tipo de cambio, más bien han provocado que haya saltos en la cotización cambiaria? Algo que hemos aprendido en la práctica de economía es que el tipo de cambio es el precio que salta más rápidamente en cualquier lugar. Ejemplo, Chile. Pasa algo con el cobre y el precio del tipo de cambio va a saltar inmediatamente. En este caso, sí. En Bolivia también ha pasado eso y con regulaciones, con restricciones a euros y todo lo demás. Ustedes dicen, hay una parte también, que las crisis cuestan mucho. Cuesta mucho a la gente, cuesta mucho a las empresas, obviamente al país, al Estado. ¿Cuáles son los costos de no tomar oportunamente las medidas? Una contracción económica. El ajuste no es indoloro. Lamentablemente el ajuste en este momento va a significar tres a cuatro años de menos producción, menos consumo. Ese es el costo. Desafortunadamente, o sea, no hay una... Ya hemos pasado el punto de no retorno. Entonces, eso es lo que queda. La experiencia internacional nos muestra claramente eso. Y cuáles entonces serían las prioridades, digamos, si en este momento hubiera que priorizar las medidas a tomar. Uno, reconocer el problema. Dos, urgentemente tomar la medida fiscal, monetaria y cambiaria. Y tres, confianza. Sin confianza, esto no se va a resolver. Y ahí viene toda la parte productiva que va a dar los dólares para recuperar. Desde el punto de vista de las empresas, que obviamente el sector privado, digamos, uno de los actores fundamentales, tanto en recibir el impacto de la crisis como también para encontrar la solución y poder superar la crisis. ¿Cuáles crees que son las prioridades que vos sugerirías para preservar ese sector privado y más bien darle las condiciones de que pueda ser parte de la solución? Liberar el mercado a cambiar, por lo menos para operaciones privadas, porque las empresas en este momento lo que dicen es no hay dólares. No podemos encontrar dólares. Y ellos no pueden comprar en el mercado negro porque tienen cumplimiento, compliance que se llama en inglés. Desde el punto de vista del ciudadano, de la gente, ¿qué hacer? Porque obviamente la decisión no es fácil, obviamente, por eso es que siempre hay, por así decir, la resistencia. Y yo diría, en cierto sentido, se ha demonizado el término ajuste. Pero ¿cómo, digamos, explicarle a la población que va a ser necesario pasar por ese periodo para poder evitar que la situación se deteriore más? Yo lo que le aconsejo a la población es que sea muy cuidadosa con su presupuesto. Es hora de ver las prioridades, es hora de ver los compromisos, porque vamos a tener que pasar por dos o tres años que van a ser difíciles desafortunadamente, pero eso nos quedó. Y bueno, ahora, el mundo no se acaba en la crisis. Eso también tengo que señalar. No es que la crisis sea fin ni de Bolivia, ni de las empresas, ni de las familias. Pero hay que controlar bien. Y desde el punto de vista del Estado, esta crisis además, por así decir, no sé si el término surge o se expresa quizás en una gravedad mayor, en un momento complejo, porque estamos ya con un gobierno que prácticamente le queda un año de mandato. Sabemos que las épocas electorales no son propicia para tomar decisiones que cuesten, por así decir, popularidad. O incluso que la posibilidad de construir consensos nacionales se hace mucho más difícil porque se interfiere también el cálculo electoral. ¿Qué le dirías vos a los actores públicos, a quienes ejercen cargo de autoridad, a quienes aspiran a ser autoridades? Yo lo que les diría es, por favor, agarren esta propuesta, considerenla como una base de discusión porque el país necesita medidas urgentes. Queremos que esta crisis sea corta y para eso necesitamos decisiones firmes y un norte bien claro. Eso es fundamental. Sin norte, sin determinación, no vamos a poder salir adelante. Pablo, si tuvieras que sintetizar para concluir, digamos, esta conversación, ¿cuáles serían, no sé, los tres, cuatro o cinco mensajes principales en los cuales vos sintetizarías lo que ustedes están procurando con esta contribución al debate público y económico? Lo que nosotros queremos es que la economía boliviana se recupere pronto. Entonces, para eso se necesita uno reconocer el problema. Reconocer la enfermedad. Dos, tomar las acciones ya. Y tres, generar confianza. Yo diría en esos tres elementos básicos. Pablo, si alguien desea leer este informe, ¿está disponible públicamente? Efectivamente, está en la página de CAINCO, www.cainco.org.bo. Muchas gracias, Pablo. No, de nada. Al contrario.